Así es, ya somos 3 millones en el canal, no me lo puedo creer Esto ha sido la cosa más extraña del mundo que me ha pasado Oh my god, este canal, este canal, este año es toda una locura Y todo se lo debo a ustedes, muchísimas, muchísimas gracias Ya sé que siempre lo digo, cada cada uno de estos videos estoy Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Pero es que en serio, muchas gracias, 3 millones de gracias y más A cada uno de ustedes, no sabía que iba a llegar tan rápido y no tenía nada preparado Pero pues este post, cuando empezó el año, éramos 400 mil personas en el canal Así es, el primero de enero de este año, de 2020, teníamos más o menos 400 mil Tal vez un poquito menos, tal vez un poquito más, pero más o menos 400 mil Ahora, a unos días de que se acabe, me refiero al año, ya somos 3 millones 3 millones, en un año pasamos de 400 mil a 3 millones Voy a grabar el video hablando más a fondo sobre esto, pero por lo pronto quería decirles Muchísimas gracias a todos, son los mejores, exactamente Y aquí está ese video 2 millones, 600 mil suscriptores en un año A mí esto se me hace súper, súper crazy Así, jamás en la vida pensé que fuera a crecer tan velozmente este canal No me lo puedo creer Y ve, mira los videos que tenemos aquí Mira nada más Es que los veo Y cada uno es, son horas de trabajo Y pensar, y hacer la miniatura Y mandar a los editores Y planearlo, y todo Y mira que pro Uh, cuando nos tomamos el break Desde entonces no he regresado bien Desde entonces, desde que dije, ¿sabes qué? Tengo que descansar No he regresado como tiene que ser Lo siento mucho Espero que ya, este, el próximo año Pueda seguir dándole con todo Como estuvimos este año Pero es que mira, ve todas estas miniaturas Todos los videos que subimos La serie de todo Minecraft en un bloque Los Sky Vlogs de Lucky Vlogs con Manguito Manguito empezó su canal este año Y ya va súper pro Ve nada más Ve nada más Cada uno de estos Fue mucho tiempo de trabajo Y pensar Y, y... Oh my god, este que bien le fue Es de millones y medio Muchas gracias Muchas gracias Wow, wow Muchas gracias No sé Perdón que me puse a ver las miniaturas Pero es que me gusta ver este tipo de cosas Pero bueno Justo hace 10 horas Eh... Youtube me mandó este mail Así que te quería leer un poquito más Sobre este mail Para que veas Lo que... El nivel de locura De cómo creció este canal No quiero parecer como que estoy Este... ¿Cómo se dice? Como presumiendo ni nada Eso es lo último que quiero Simplemente Me pareció sorprendente Todo lo que dice este mail Así que dije Bueno, pues aprovechando Que llegamos a 3 millones Te comparto algunas de las cosas Que dice ahí Pero bueno Dice Que en mi canal Subí este año 5,945 minutos de contenido Y considerar que eso es solo lo que subí O sea De cada... De cada video que dure como 10 minutos Tú imagínate que yo grabé una hora Y ahora... Ahora hace el cálculo Para que veas Más o menos lo que grabé Este... Y aquí dice Te uniste a YouTube Hace 1,698 días En esta cuenta Fue... Según yo Si mal no recuerdo Hice esta cuenta De gaming El 17 de abril De 2016 Creo que sí Creo que sí Así que ya 1,698 días Con este canal Y realmente O sea Si consideras todo Apenas explotamos En el último año Muchísimas gracias a ustedes Por ayudarme Con eso A ver El que sigue Este... Desde el primer video Que subiste Hasta ahora Tus fans Han dado el... Han dado like 30 millones de veces 30 millones de veces Le han dado like A mis videos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y que más dice Le trajiste... Uniste a la comunidad Inspirando 4.7 millones de comentarios Han comentado 4.7 millones de veces Y luego se preguntan Que por qué Que por qué no leo Sus comentarios Porque no puedo leer 4 millones 700 mil comentarios Pero muchas gracias Por cada uno De los comentarios Que ponen Muchas gracias Por cada uno De los likes Que ponen Muchas gracias Por compartir los videos Y suscribirse En serio Muchísimas gracias Que de hecho Han compartido mis videos 429 mil 293 veces Está crazy Está crazy Oh my god Vamos a seguir Vamos a seguir Esto es solo 2020 Que es el año Que realmente explotó El canal En 2020 Tuvimos 2.6 millones O sea 2.600.000 Nuevos suscriptores En el canal Y mil millones De visitas Nuevas Solo en este año Mil millones Mil Es que Ya sé O sea Lo veo Y digo Ah pues sí Mil millones Porque lo veo Todo el tiempo En las estadísticas Y esto Pero piensa Mil millones de veces Han visto mis videos Es una verdadera locura Dice que les he dado Un break a ustedes Del 2020 Que ha durado 119.9 millones De horas Que básicamente Lo que quieren decir Es que Ustedes en total Han visto mis videos 119.9 millones De horas O sea 120 millones De horas Ha pasado la humanidad Esta en este año Viendo mis videos Lo cual Me siento un poco culpable Que no es algo más Educativo Pero bueno Mira Mínimo Mínimo Es una distracción De este año Que ha sido El peor año En mucho tiempo Así que Bueno Si les puedo dar Una distracción Divertirlos un rato Está chido Así que 120 millones de horas Bastante bien 120 millones de horas Me da un poco de miedo Salir a la calle Siento que Siento que ahora sí Me van a reconocer Bastante seguidito Y A ver Otra vez No quiero presumir ni nada Nada más quiero decir Si me encuentras en la calle Y me ves Y no estoy tan 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 hypeado Y tan emocionado Como en mis videos Es normal No es que no te quiera No es que te odie Es que simplemente Plechito Si no está preparado Para estar emocionado Como en los videos En mi cuarto Donde no hay nadie Soy un poco Soy un poco Raro Interactuando con la gente Así que Si soy un poco más callado Un poco más tímido En la vida real Y me encuentras en la calle No te preocupes No eres tú Soy yo Yo soy tímido Así es Pero si me da gusto Verlos Y todo Así que bueno Nada más para que lo sepas Ok Continuamos Hemos hecho Directo O sea Livestream Hemos estado en vivo Durante 2794 minutos Este año Que son como 50 horas Más o menos Como 50 horas Más o menos O si Ese es el siguiente nivel Máximo nivel Este Que dice Has contestado 640 comentarios Este año Yo sé que ese número Podría ser más alto Y debería de ser más alto Pero de todos modos Para los que dicen Que no les contesto nunca He contestado 640 veces Que es bastante Es bastantito Es bastantito Y tus fans Han Te han regresado El amor Dejando 8.410 corazones En los comentarios Y 1.159 Manitas arriba En los comentarios Muchísimas gracias A todos Este Tu canal Tuvo un año Bastante bueno Recibiste El ¿Cómo se llama? La placa dorada Que la tengo Esa es la de un poco de todo La que está ahí abajo Esa es la de Pledge Esa es la de Pledge Esa es la mera Buenolas Ahí está arriba Esa de un poco de todo La tengo que colgar No está bien que esté ahí La tengo que colgar Pero bueno Nada más les quería enseñar Este email Que me pareció Bastante interesante Justo ahorita Que llegamos a los 3 millones Y claro Este Obviamente Ya lo dije Y lo volveré a decir Esto no es nada más Yo también Es O sea Son todos ustedes Apoyándome Dando like Dando Este Compartiendo Comentando Y todo esto Pero también Se los debo A todos mis amigos Que están aquí Abajo Que me han estado ayudando Si quieres Suscribirte A mis amigos Ahí están Ahí están todos Suscríbete a ellos También Ellos El manguito El manguito fue gran parte De 2020 En este canal Así que muchas gracias Así que muchas gracias Al manguito También Dale like Al manguito Que ya pronto Va por el millón Ale va súper bien Carlos va súper bien También Todos van bien Todos van bien Y también muchas gracias A los editores Que me han ayudado Este año Que han pasado Algunos han llegado Algunos se han ido Algunos nuevos Se han agregado Pero Se han rifado Lo han hecho muy bien Muchísimas gracias A todos los editores También Muchísimas gracias También Han habido personas Que me han ayudado Con las miniaturas Este He hecho yo también Miniaturas Ahorita estoy haciendo todas yo Pero también Me han ayudado mucho Así que muchísimas gracias A todas las personas Que me han ayudado Ustedes saben quiénes son Y muchas gracias A ti que estás ahí Muchísimas gracias A también Los que se han unido Al canal Muchas gracias Ya es que ya no sé Qué decir Muchísimas gracias A todos También quería decir Que sí Yo sé que no he subido Muchos videos Últimamente Estoy trabajando en eso Mentalmente Me ha estado costando Mucho tiempo Llevo encerrado En mi casa Este Desde el 13 de marzo De este año Porque Pues no puedo salir Por mi problema Del corazón Y pues tú sabes El corona Así que No sé Ya me cansé De estar en mi casa Mentalmente Eso está bastante difícil Así que también Por eso no he estado Subiendo videos Pero Estoy Viendo cómo hacerle Para regresar A la gloria Antigua de Plechito Cuando subíamos Un video diario Gracias a todos Los que siguen Aquí conmigo Esperando que lo siga Subiendo los videos Van a ver que Vamos a regresar bien Vamos a regresar bien En enero Vamos a tomar unas vacaciones Y después vamos a regresar Y ¡PAM! Va a estar súper pro Así que Quédate que Esto Apenas Está comenzando Vamos a Vamos por los 10 millones A ver si se puede A ver si se puede A ver si no es demasiado Yo creo que sí se puede Muchísimas gracias En serio Me ha costado mucho Trabajo esto Yo sé que les había Por cierto Yo sé que les había prometido Este El Draw My Life Cuando llegamos A los 2 millones Ya somos 3 millones Y no lo he subido Estoy trabajando en eso Pronto lo subiré Pronto lo subiré No sé cuándo Ya no lo puedo prometer Porque cada que prometo algo Siempre fallo Entonces Ya no les voy a prometer nada Sobre el Draw My Life Solamente sepan Que sigue mi mente Sigo trabajando en eso Y A ver cuando sale Cuando salga Espero que lo disfruten Y no sé Nada más Quería decirles Que esto apenas comienza Se viene lo bueno Plechito 2021 Vamos a ver hasta dónde Podemos llegar Y nada Muchas gracias De todo corazón De Plechito Para ti Gracias por hacer Mi sueño realidad De dedicarme A jugar videojuegos Muchas gracias Muchas gracias Pues nada Nos vemos Te dejo dos videos aquí Para que siga la diversión Te puedes suscribir Ahí abajo Si no estás suscrito Todavía Y ya Nos vemos Adiós Bye Bye Puuu 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 Puuu